Continúa la alerta en Michoacán, ahora no solo en Tierra Caliente y Costa, sino en el norte de la entidad, debido a que la presa Solís de Guanajuato y la presa Melchorocampo de Angamacutiro se encuentran al máximo de su capacidad y podría ser necesario desfogarlas, lo que ocasionaría inundaciones en zonas agrícolas y comunidades habitadas en municipios como Numarán, Penjamillo y La Piedad, reconoció el secretario de Gobierno Jaime Márez Camarena. Las intensas lluvias de la madrugada de este martes ocasionaron el desbordamiento del río Grande en Morelia y las consecuentes inundaciones en el poniente de la ciudad. Las colonias con mayores afectaciones son Carlos Salazar, Tres Puentes, Las Sigueras, Manantiales, Arreaga Rivera e Industrial. La presa de Coincio se encuentra al 87% de su capacidad, alertó el director del OAPAS, Augusto Caire, quien informó que si el embalse alcanza un nivel del 95%, será necesario abrir las compuertas para desfogar el agua hacia el río Grande, que ya se encuentra al 100% de su capacidad, lo que pondría en riesgo a 36 colonias de la zona norponiente de Morelia. El río Grande de Morelia está al 100% de su capacidad, con riesgo de seguir desbordándose. Las cuadrillas están trabajando al 100% ya que se están registrando los escurrimientos más intensos, confirmó el director de Protección Civil, Gerardo Miranda. El Ejército Mexicano activó el Plan DN-3 en la colonia Carlos Salazar, en la zona poniente de Morelia, Michoacán, inundadas tras las intensas lluvias de esta madrugada. El agua alcanzó hasta un metro de altura en algunas viviendas, ocasionando que muchas de las familias perdieran parte de su patrimonio. El Gobierno del Estado confirmó que en la comunidad de Purungueo, municipio de Sitácuaro, Michoacán, se descajó un cerro y de manera urgente fueron evacuadas las personas de la comunidad aledaña. Arribaron al municipio de Huétamo y San Lucas nueve equipos de programas centrales de maquinaria del Gobierno del Estado para integrarlos a las labores de apoyo a las comunidades afectadas por la tormenta tropical Manuel. Autoridades federales y estatales reforzaron las tareas de ayuda en la región y entregaron camiones de volteo, pipas de agua de 10.000 litros, cargadores frontales, retroexcavadoras, tractores, bulldozers, motoniveladoras y un vibro compactador.